Ella era una chica porteña y el otro era uno de atar Buscaban amores de tercera, soliloquios locos de naufragar Ella cargaba las maletas de fría brisa y decepción Él caminaba por la acera Si veía cayendo un chaparrón Si pasaron años, contaron mil historias Se gastaron las manos, quemaron las memorias Y un día por presagio en un sitio olvidado Dos veces sin acuario se hospedaron Ella le pidió que la amara Y él dio más de lo que pudo dar Ella se quitó la pochera Y juraron nunca olvidar Y cerca de Mar del Plata Bailaron unas de Gardel Y aquella noche en Bariloche Cantaron con mariachi Volver, volver A tus brazos otra vez Con la frente marchita Volver Y así pasaron las manos, quemaron las manos, quemaron las manos Y así pasaron años, contaron mil historias Contaron ambas manos, calentaron las alcobas Y un día por presagio se miraron entre sombras Dos peces de colores, dos peces de colores Dos peces de colores, no murieron por sus bocas Y así pasaron años, contaron mil historias Contaron mil historias, juntaron ambas manos, calentaron las alcobas Y así pasaron mil historias No quiero que te vayas Quiero tangos por aquí Con canción de José Alfredo Dame mate sin morir Y cerca de Mar del Plata Y cerca de Mar del Plata